Como si Llevar aquí Una eternidad Como si Fuera quedarse Pa' siempre A cenar Como si Fuera el principio De un largo final No sé Acaba de llegar Pero ya pilla El compás No sé Como si Llevar aquí Una eternidad En mi trinchera Para la batalla final Capitaneando Mi bando Contra la maldad No sé Acaba de llegar Pero ya sabe Luchar No sé Como el recuerdo Que nunca se va Como la noche Que nunca Se acaban Como la mano Que no has de soltar Viene para acompañarme En este caminar Si se trata De ti Te hago bueno Aunque esté lleno No hace falta Para decir Que en tu guerra Mato y muero Sabes bien Que esta casa Es tu hogar Y yo ya sé Que viene Para quedarte Como si Llevar aquí Una eternidad Ya se sabe Donde escondo El pan integral Ya se conoce Mis armas Y mi soledad No sé Ya entiende Lo que no digo Lo que de callar No sé Como si Llevar aquí Una eternidad No nos pedimos Permiso Para preguntar No hay reglas No hay contratos Es todo ilegal No sé Solo se pone A mi lado Así tan normal No sé Como el recuerdo Que nunca se va Como la noche Que nunca se acaba Como la mano Que no hace soltar Viene para acompañarme En este caminar Si se trata De ti Te hago hueco Aunque esté lleno No hace falta No hace falta decir Que en tu guerra Es a tu hogar Y yo ya sé Que vienes para Que vienes para Que vienes para quedarte No hace falta decir Gracias.